Pero explícale No, el ácido se le echa aquí el dibujo, el color le va a poner y el último pasa a la candela la candela le va a quemar sale el color negro rojo y luego lo pasamos en el carrito y luego le pasamos la pala y el último lo movilamos ya, ya ahora sí ya